Déjame ver esto, a ver, a ver. A ver, estamos con el hashtag Hermanas en Guerra SDP. Ay, Rosendo, la verdad que me parece increíble. Mirá con María. Están caminando juntos, están libremente, sin que nadie nos juzgue a Rosendo. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo antes deberíamos haber hecho esto para disfrutar de este amor? Ay, sí, Rosendo. Y tenés que disfrutarlo. La verdad que sí, Rosendo, te amo. ¡Ay, macho! Pará, poneme corazones. Y sí. Más linda. Se aman. Sí. Ellos se aman. Siempre estuvieron enamorados. Un desastre. Siempre estuvieron enamorados. Una locura total. Eso lo sé yo. Lo viví yo con mi mamá, con mi papá. Una falta de respeto a la memoria de mi mamá. Siempre estuvo conmigo y mi mamá. Ah, que no tiene casi un año que falleció. Asimilarlo y vas a ver cómo cambiás. No tengo nada que asimilar porque lo que acabo de ver es producto de abusar de los desvaríos de una persona que va a cumplir 80 años. ¿Viste que mi mamá está abusando de papá? Y ustedes de abusar de personas saben bastante. Para nada, no. Eso es lo que vos creés. Perdón, tu mamá está enamorada de él y tu papá está enamorada de tu mamá. Los dos están enamorados. ¿Y vos? Qué amor, Nico. Siempre estuvieron enamorados. Eso es una familia. Pero que le estás diciendo, te amo, y tu papá también. O sea, ella siente que el padre está desvariando. Ivo, voy con vos y hagamos en orden. A ver, Ivo, por favor, dale. ¿Sabés qué es lo que me doy cuenta, Nico? ¿Qué? Que sufrimos porque queremos controlar lo que no tiene control. ¿Sabés por qué sufre el 90% de la gente que me viene con una angustia, con un sufrimiento? Eso me viene a hablar de lo que siente, piensa y hace otra persona. No tenemos control sobre lo que sienten los demás. ¿Por qué nos empecinamos en sufrir por lo que sienten los demás? Vos no vas a tener nunca control de los sentimientos de tu padre. Estas dos controladoras saben bastante del tema. Bueno, 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 bueno. Bueno, Fer, prepárense porque ahora quiero que se lo digan en la cara. Un segundo, está viniendo Rosendo acá al piso. Qué bueno. Está viniendo con Rolo. Es de la boca del viejo de Andesal en las verdades. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a escucharlo. Vamos a ver qué pasa. Pero prepárate porque ahora vamos a escuchar a otra persona importantísima en esta historia. Hay una encuesta en vivo, hay tuits en vivo. Pueden hacerlo. ¿Quién interactúa ahora? Ok, vamos a interactuar, vamos a participar. Y les pido calma y coherencia para este momento que vamos a vivir ahora que va a ser fuerte. Fer, por favor, dale. Vamos a presentar a María, la mamá de Inés. Últimamente está muy cerca de Don Rosendo. La vida los volvió a juntar. Ella sigue enamorada de él. Dice que no se va a bancar que Martina denigre a su hija. Viene a contar toda la verdad, María. Pero bienvenida, mujer. Qué rico perfume. Qué linda estás. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Nico? Ese color rojo cobrizo, así un rojo me gusta. Hola, mi amor. Hola. Oh, machi. No, no, esta mujer es puro amor. ¿Qué es esta impresentable acá? Es todo amor. Hola, Marti. ¿Cómo estás? Marti le dice, la conocés de chiquita. Pero yo la crié a Marti. Vos no me criaste a mí, vos no me criaste en lo absoluto. Ojito con lo que vas a decir porque vos no me criaste en lo absoluto. Sí, yo me crié cuando tu mamá estaba ocupada a trabajar. ¿Sabés lo que vos hacías? Corretear atrás de mi papá. Perdóname, te escuché muchísimo ahí atrás. ¿Ah, sí? ¿Ah, estabas acá atrás? ¿Qué tenés para decir? A ver. Avisen malas personas. ¿Cómo la van a poner acá atrás a escuchar? No, no, no. Disculpame, Nico. Te pido disculpas. No, la acompañé a mi hija. Ah, ok. Pero podés estar aislada. Pasa que la producción a veces se hace eso de maldad. No importa. Después lo charlaré. Yo no, y la verdad que es lamentable. Ok. Hay una frase. Sí, son lamentables las dos. Hay una frase que dijo Martina. A ver. Tuve un matrimonio bien constituido. Y créeme que no. ¿Qué? ¿Y en qué te basás para decir esto? Uy, se odian. En la realidad, mi amor. Está tremendo. ¿En qué realidad? Perdón, ¿puedes levantarte un poquito el micrófono? Porque no se escuchó un matrimonio... Bien constituido, dijo Martina. Ah, constituido. Y no era bien constituido. Por supuesto que no. O sea, hablás de la madre de ella. A ver, yo le tengo un respeto. Yo le tuve mucho respeto a tu mamá. Murió, ¿viste? De día y de noche. Bueno, bueno, bueno. Y no tenías ningún respeto porque era el lugar donde trabajabas. Y donde se trabaja... Estás muy verborrágica. Donde se trabaja no se cumple. Pero perdón, es culpa de ella o de su padre. Es una fecha. Mirá, le faltan los brazos. Un segundo, silencio. Silencio, para, para. Vamos de a uno, a ver, dale. Estás muy verborrágica. No paraste de hablar en todo momento. Y no voy a parar de hablar. Y te voy a explicar una sola situación. A ver, ahí te enojaste, ¿no? Es un problema de clases, Nico. Ah, de discriminación. Por supuesto. ¿Por qué? Porque si yo hubiese sido una personal trainer... ¿Perdón? ¿Una qué? Una personal trainer. A esta mujer no le hubiese importado que yo tuviera una hija con su papá. Vividora, sos una vividora. A ver. Me acuerdo perfectamente con ella. Bueno, ella dice que si ella hubiese sido una contadora reconocida, una ingeniera nuclear, una psicóloga reconocida, lo que sea, hubiese pasado eso. Ahora, acá hay una realidad que nadie asume. ¿Cuál, Nico? Por supuesto. Yo sé que la criaste toda la vida. Sé que estuviste con ella, la tuviste en brazo. Ella no me crió. Decime la verdad. Sí, Nico. En el fondo la odias. Te juro que no. Te hizo la vida imposible toda la vida. ¿Sabes qué te imagino? Yo no le hice la vida imposible a nadie. Para nada. Perdón, ¿eh? Un plato de comida le imagino a Martina esto. Para nada. Pasá al lado mío, pasá al lado mío. Por favor, vení. Caminá acá, bajá el escalón. Sí, por favor, un segundito. Ay, se me cayó el plato, por favor. Ay. Límpiamelo, ay, pa, y se va. Me imagino. Por favor, Nico, no es así. No, no, no. Yo la quería un montón, a ella y a su mamá. ¿Sabés lo que pasa, Nico? Lávate la boca antes de hablar de mi mamá, ¿eh? Oiga. Yo me ponía con el... Perdón. Yo me ponía con el plumero abajo de la cama. Cuando me daba vuelta lo tenía acá, Rosendo. Vos te estabas correteando todo el día. Él te decía, ay, lo que sos, lo que provocás en mí. Te amo. Un segundo. Limpiando las alacinas. ¿Y dónde estaba Rosendo? Ahí. Y cuando se me caí, epa, estaba Rosendo. Y un día caíste y bueno. No es así. Se sintió un amor que vos también lo amaste a él. Yo no busqué esto. Vos lo amaste a él. Yo no lo busqué. Por supuesto que lo amo. Y es un gran amor. Sí, claro. Por supuesto, es mi gran amor. Y ahora cuando cumple 80 años, ¿qué vas a hacer? Le partís la boca a un beso, ¿no? Es como que, sí, meta el lengüetazo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se llama? No sé, yo. Esas cosas. Se echa palín de un edad, ¿no? Ay, qué lindo. Pero se echa palín. Eso queda en intimidad. No, lo digo bien. Se puso a colaborar. Es de otro lugar ya. Cuando uno tiene una cierta edad... Pero un beso rejuvenece. Vos lo sabés mejor que nadie. Sí. Estás, parecés de 15 años. Ay, gracias, Nico. ¿Viste cuando estás así? Ay, mi amor. Re chú. Eso es. Con mariposas en la panza. Yo te digo, mirá cómo cambia el tono. Cambia el tono porque se le va a agrandar la billetera ahora, parece. Muy bueno. Todo lo que pasa. No, es una observación. Doctor Karp. Voy con el doctor. Un segundo. Un segundo. Voy con el doctor Karp y empezamos a cerrar los tuits. Silvia, prepárate también. Me parece que tenemos una responsabilidad muy importante nosotros como programa. ¿Cuál? Porque si no ayudamos a resolver esto que Rosendo está en vida, cuando Rosendo no esté, es la guerra en serio. Apa. Es que claramente. En serio. Si nosotros, y tiene 80 años, no le queda mucho tiempo, Rosendo. ¿No te sorprendería que un mes después de casado, un momento ya no sé? Pero esto es en serio. ¿Cuántas familias después de un fallecimiento, pero se matan entre sí? Porque vos sos familia, legalmente sos familia. Yo soy legalmente familia, pero la verdad es que... Entonces, si vos no entendés que tenés que resolverlo de una manera o de otra, ahora que tu viejo está en vida, después perdés, ¿eh? Entonces gachá un poquito la cabeza. ¿Eh? Te conviene, ¿eh? Perdón, Magali. Silvia, voy con vos. A ver, ya luego los tuits. Interactúen, eh. Piencen a escribir opinar, eh. Hermanas en Guerra CDP. Sí, en realidad, a mí me resulta muy difícil creer que alguien pueda llenarse la boca diciendo que yo quería un montón. Yo te quería un montón a vos, Martina, y a tu mamá. Y las cagué como arriba de un puente, ¿sabés? No, 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 para nada, para nada. Yo las traicioné, no solo te digo esto. No hay que ver. No solamente las traicioné. No, nada hay que ver. Bien dicho. ¿Sabés una cosa? No solo las traicioné, sino que yo me voy a postular como presidente porque le he hecho la culpa al otro. ¿Sabés, mi amor? Silvia. La culpa la tenía. No, no, no. Yo plumereaba, plumereaba, y él venía y me miraba la cogita. Ay, no. Y yo me aburto. Fue a la concilia. Corta y habla. Silvia, Silvia. Silvia, para. Pero porfa. Un segundo, ahora sí podés responderle, dale. Disculpame, Silvia, yo te tenía un montón de respeto a vos. Perdón, ¿podés hablar aquí ya a cámara? ¿Allá? Sí, háblale ahí. Yo a Silvia le tenía un montón de respeto. Corta mano, corta pierna. Escuchete. No es así, Silvia, no entendiste lo que dije. No entendí nada. Sí, Silvia tiene todo el razon. Ok, un segundo, vamos a ver los tuits. ¿Qué vas a decir? Chicos, yo les voy a... Chicas, perdón, les voy a pedir algo. Está llegando Rosendo. Ah. Por lo que queda de él, por sus años de vida, ojalá que sean 100 más. Por todo lo que les dio. Y sí, es verdad, él está en modo despedida, gente, que vamos a caretear esto. No. O que quiere un cumpleaños de 80, ¿para qué? ¿Para delirar? No. Él sabe que no le... Ya pasó el más del 50% de su vida. Sí. Le damos tuits, Fer, por favor, dale. A ver, le dice la gente, Ivo, sos un papucho, le dice Gigi. Mucha, Ivo, el galanazo que tenemos en el show, ¿eh? Sí, lo va... Lo va... Lo bancó a Rosendo, lo que hizo, ya está. Esta pregunta va para las dos. ¿Ustedes de verdad lo quieren a su papá o quieren la plata de... Lo preguntamos, lo preguntamos, todavía no se ponen de acuerdo, se tiran la pelota, a ver. Plata o amor, hay que ver. Déjense de joder, son hermanas, tienen que estar unidas. Háganlo por su padre, dice Daniela. Dame algo más y prepárenme la encuesta a ver cómo viene. A ver, ¿qué dice la gente? Que se jorobe Rosendo por meterle los cuernos a la mujer. Ahora se hace el pobrecito. Excelente Martina y Silvia, dice Lulita. Voy con algo más, a ver. Son hermanas, ¿te guste o no? Se nota que tenés un corazón de mer... Mala mina, le dice Anto. Mala mina, mala persona. A ver, ¿qué más? Yo opino que tiene razón Martina, porque la fiesta la organizó ella y ella elige a quién invitar o no. Te mando saludos, Carp. ¿Vamos a hacer algo? A ver. Se suspende el cumpleaños. No, Nico. Llega Rosendo ahora, lo miro a la cara y le digo, maestro, solito, ¿viste donde está el bosque? A vos te toca morir de pie, pero al lado del bosque. ¿Viste esos pinos que crecen afuera de todo el malón? La maleza. Bueno, vas a ser así. Sos la maleza de esta historia. No vas a tener fiesta de cumpleaños, vas a pagar su merecido y te vas a morir solo. Uf. No. ¿Tiene que le diga eso cuando lo vea, apenas lo vea? No. Le digo, mira, en realidad, en el único momento donde van a estar juntas va a ser en la escribanía firmando papeles cuando les toque la herencia y las vas a tener juntas. Pero si a mi hija no le interesa. Festejando que te moriste. Eso es lo que va a pasar, Rosendo. No. Van a festejar que te moriste. ¿Eso quieren? No. Ok, si no quieren eso, miren lo que está pasando en la encuesta en vivo en tiempo real ahora. A ver, en arroba, NG Magaldi, Inés. Ah, subió un poquito, ¿eh? Empieza cierta tendencia. Y bueno, y si hay una tendencia. A ver, Inés. 58% para Inés. Y Martina. Y Martina, 42%. Va bajando, Martina. Martina, sin cuidado, igual. Ah, no te importa lo que diga la gente. Tengo razón, tengo razón de lo que estoy defendiendo. Estas dos vividoras que le arruinaron la vida de mi familia. A mí no me dejís vivir ni a la que la manda boca, ¿eh? Yo te digo lo que a mí se me canta. Mucho cuidadito cuando se me vividora, ¿eh? Yo te digo lo que a mí se me canta porque vos es una vividora que fue a cagar al lugar en donde laburaba. Ok, ok. Ojo, ¿eh? Cuidadito. Y con mi hija mucho más cuidado. Ok, chicas, chicas, paren un segundo. Paren, paren un segundo. Respétense ante todo. ¿Más clarito querés que te lo diga? Porque pierden todas. Nico, estamos en... Si se muere Rosendo, pierden todas. Pero Nico, es hija de Rosendo. Si se muere Rosendo, perdés vos, perdés vos, perdés vos. No, a mí no me importa el dinero. No me interesa. No me interesa. Silencio, por favor. No, no te puedo enamorar de la herida. ¡Caradura! Silencio, silencio, silencio. Es una caradura. Silencio, Martina.